Cherry, 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 ahora sí suéltame la sopa, que quedó pendiente por cierto Oye, pues, sí, por supuesto que sí, oye no es para mí, primero lo tengo que decir ¿Qué? María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo Gente allá, en casita, sí o no, hoy nuestra bella Ana Bueno, viene en María Mercedes producida, así Para eso te quería No te había dado cuenta, ¿a qué te referías? Oye, sí es mierda, ¿eh? Vienes toda una María Guapísima, guapísima María la del barrio, María María Mercedes, que María la del barrio le está diciendo que María Mercedes Ay, chato, de veras María Mercedes, perdón María Mercedes, la del barrio de Avellalama Oye, pues, vámonos, porque, fíjate que esta semana, bueno, la semana pasada, estuvo por acá mi querida Gloria Izaguirre ¡Qué mujer! Súper divertida, súper talentosa Y fíjate Que nos cuenta ¿Será que vaya a ser ella Algo de una bioserie? Mírenlo Amigos de Televiso de Veracruz Estaba hasti de metérselo al alberque Le dije, Gloria, tienes que venir a darme una exclusiva para mis bombazos ¿Cómo estás? Bienvenida a Veracruz, Gori Izaguirre Ay, pues, feliz Este, el cafecito Un poquito irritado al estómago Porque no me he parado de café con leche Delicioso Oye, ¿qué andas haciendo por acá? Proyecto, película, serie Viaje Mira, vine a hacer una serie Hace poco Y ahora ando haciendo scouting para Mi película Ella Oye, ¿cómo estás empezando justamente este 2020? Porque el año pasado estuviste un poquito delicada de salud Ya estás al 100 Sí Digo, la cicatriz está espantosa Pensé porque se la iba a enseñar Pero ya se le enseñó a Pati Chapoy Esto es matutino Entonces no se puede Pues traigo la cicatriz de aquí a acá Pero yo me siento muy bien Como que me desintoxicó Algo traía ese órgano Pero traía una cosa bien rara Una cosa que le da a Hay nada más 100 casos documentados En la historia de la humanidad Se llama pielosis no sé qué No era cáncer Pero era una cosa muy extraña Que a lo mejor traía unas toxinas y unas cosas Entonces me han hecho sentir muy bien Después de la operación, fíjate Y ahorita sigues con ese proyecto ¿Viene algo para ti en este 2020? ¿Regresas a televisión con nosotros? Hay varias propuestas por ahí Es que Es que ahora ya todo el mundo Tienes que firmar con confidencialidad Entonces ya no podemos platicar de nada Porque ahora Con todo esto de las plataformas y todo Todos quieren que sea su proyecto Un gran secreto y un misterio y una cosa Y nos prohíben contar Pero tengo por ahí dos proyectos Bueno, tenemos en común para producir Dos proyectos que van para alguna plataforma Estamos esperando respuesta Ojalá se haga Y quiero escribir mi película ¿Biográfica? Sí, sí tiene mucho Sí, creo que tienes mucha historia que contar Digo, eres una primera crisis mexicana Tienes mucho que contar Y hay mucha vida Mucha cola que me pisen Mucha historia No, pues sí No, está muy divertida Digo, por lo menos lo tengo en la mente Nada más me falta Pero me voy a meter a mi curso y todo Ya lo tengo este Decretado pues Y ojalá luego la pueda yo levantar O sea, pero ya estoy más en la onda de producir Como yo mover Dirigir la orquesta Ok, me estás diciendo entonces Que ya Gloria y seguir No estaría delante de la producción Sino atrás Sí puedo estar delante Pero aparte siendo productora O sea, pero ya estoy más en la onda de producir Como yo mover Dirigir la orquesta Ser la orquestadora en vez de Yo trabajar tanto Ok, me estás diciendo entonces Que ya Gloria y seguir No estaría delante de la producción Sino atrás Sí puedo estar delante Pero aparte siendo productora Órale O sea, ya casi no quiero Que me explote otra persona Quiero que me explote mi marido Y yo misma Ay Sí Entonces este Sí, por ejemplo Quiero mi show de cabaret Que somos los productores él y yo Lo de las series Que produciríamos con otras personas Todo es ya Si escribo la película También sería en la intimidad Bueno, yo sola Pero me asesorarían Pero ya como otro tipo de proyectos Ok Gloria, muchísimas gracias Te dejo que te vayas a la alberca Gracias por estar con nosotros Miren, de verdad Estuve a nada de agarrarle Para irse a la alberca Seguimos con más Envuelve a la vida Mmm, horchata Saludos A mí se me hace que no era una horchata Era un torito No te hagas Cuéntanos la verdad No, no, si era una horchata Te lo juro La verdad La verdad Es que Fíjate lo que a mí me cuenta Después de la entrevista Es que ella ya está un poco cansada Tiene más de 30 años de trayectoria Y entonces lo que ella quiere Es ahora dedicarse a la producción A producir Su marido Que está en Canadá Ya sabes La mujer se quiere ir a los Canadás Y que quiere producir allá Y que quiere hacer allá Pero yo creo que no la vamos a soltar Porque es un talento nato Y aparte que creció con nosotros Yo no creo que la dejemos Por lo menos este año Ay, pero a Canadá hasta yo quiero Bueno, ahorita no, joven Después 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 ¡Gracias!